Usándose a patillas que son fake, pero más relajado Desde que entendí que tú eres el original Soy humilde como Pace, pero por ninguno me dejo pisotear Vistando ropa barata, te lo rimas hoy la mata Tengo lo que te hace falta y un arsenal de data Para envenenar a esa rata que ese rato dice ser gasta Tieniendo el beat a cuatro patas observando a esa gata Que si no la mira contraataca y un montón de mentiras te sacan Así que el cargo de un saco lleno de piña me va a poner santa O satean porque sin escrúpulos te tiro a por la acruaca Sin intentarlo lo mío se te ataca Y no te futes sin mi sombra a tu paca, madafaka Madafaka, 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 madafaka Porque a pesar que a veces pienso que no doy pelea Tengo causa interna aunque nadie lo vea Y mi poco o lo crean por eso ando solo Porque mi poco es que te hablan claro y muchos que te la marrean Dice que la vida se conforma de lindos paisajes Y a veces se torna fea Mientras constantemente los problemas te engolpean Pero recuerdo a sus hijos de un adiós Y los hijos de esa persona más rejavillosa Dan la talla y no flaquean Talento, nato, honesto, tengo poco Pero siempre que me monto el beat lo desbarato Ya no como cuánto desde hace rato Y mi mente despejado lo malo ya ha pasado Disfruto el proceso, recuerde donde vengo Y miro hacia donde voy, pero viviendo a Beloy Miro con ojos de halcón Y mi mano como dona te lo escribe Solo así le pones un papel y un esfero Rolando y escribiéndome entretengo Atrasando a los sapos Y tranquilo en el estudio del cartel Me la paso en modo recording Escupiendo rimas type al capone Como se supone que los diablos la rompen Sin comenzar a atrafar, baby Acercarte a lo norte Y te precoz No sabes quiénes son más Los únicos Más de siempre Los diablos Vos chicos No somos de los nuevos No somos de los nombres Que así estamos Yo le juego al juego Nos vemos luego No somos de los nuevos